Gracias, Nole. Muy buenos días a la teleaudiencia de desayunos informales en todo el país. Esta mañana vamos a hablar de la epilepsia, que ustedes saben es un trastorno cerebral que provoca diferentes crisis epilépticas, las más conocidas, las convulsiones. Pero de todo ello vamos a hablar con una experta realmente que nos visita esta mañana y es la doctora Andrea Rey. Ella es profesora grado 4 de neuropediatría y además presidenta de la Liga Uruguaya contra la Epilepsia. Buen día, doctora. Un placer de tenerla. Doctora, empecemos como siempre por la definición. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es un trastorno o una enfermedad que se caracteriza por la predisposición del cerebro a presentar crisis epilépticas. Las crisis epilépticas ocurren como una manifestación de una función anormal de las neuronas, que son las células del cerebro, y eso produce una crisis epiléptica, que puede ser, como tú dijiste, de diferentes tipos, diferente manifestación, de acuerdo al grupo de neuronas que involucre. Obviamente que las más conocidas, las que el público escucha y a veces también ve, son las convulsiones. Exacto. Las convulsiones es un tipo de crisis epiléptica que tiene una manifestación motora muy exuberante que hace que el individuo pierda el conocimiento y que presente movimientos de las extremidades, que en general es bilaterales, de una manera bastante ostentosa, y eso es lo que en general uno percibe o puede ver en un lugar público, digamos. Esas son uno de los tipos de crisis epilépticas. Hay otros en los cuales el individuo solamente tiene un trastorno a nivel de la conciencia, puede tener un trastorno a nivel del lenguaje, verse confuso, tener un comportamiento que es inhabitual, y eso también pueden ser crisis epilépticas. Pero las crisis, estas generalizadas, las que se llaman convulsiones, son las que uno en general participa como testigo, ¿no? Exacto, doctora. Por eso frente a las convulsiones es muy importante para la teleaudiencia saber lo que hacer y, a contrario, lo que no hacer frente a una persona que está en plena convulsión. Exacto. Frente a una convulsión, lo primero que hay que hacer es tratar de proteger a la persona de los traumatismos que puede tener, de la caída o golpearse la cabeza, o mismo por los movimientos de los miembros poder lastimarse. Entonces hay que proteger al paciente, hay que ponerlo en una posición de seguridad, que en general es de costado y semi, si se puede, tratar de sostenerlo entre las piernas para tratar de que esté sobre elevado, digamos, del plano horizontal. Eso lo que hace, esa posición de seguridad hace que al culminar la crisis epiléptica, si hay un vómito, no se aspire. Hay que tratar de no introducir absolutamente nada en la boca, que es lo que las personas en general hacen, tratar de detener el movimiento, eso no se puede hacer porque el movimiento se detiene cuando culmina la crisis epiléptica, no introducir nada en la boca, no intentar sacar la lengua porque eso que es tan popular de que la lengua va hacia atrás y de que se va a ahogar, eso no es real y lo único que se hace es lastimar al paciente o lastimarnos nosotros, y esperar que la crisis ceda, si es posible tomar el tiempo y si la crisis dura más de 5 minutos hay que llamar a una emergencia. La mayor parte de las crisis epilépticas son muy breves, duran menos de 2 minutos. Cuando uno es testigo de eso, en general parece que es más tiempo, pero simplemente en general son breves y hay que llamar a la emergencia si duran más de 5 minutos o si repite en un corto periodo de tiempo las crisis. Doctora, ¿la epilepsia tiene cura, no tiene cura, remite, desaparece en algunos casos con el paso del tiempo? Sí, exacto. La epilepsia se presenta principalmente en dos grupos etarios, niños y adultos mayores y las causas son, los dos grupos son diferentes. En general, sobre todo en la etapa de los niños, se presenta durante un tiempo determinado, durante un periodo determinado, que es el periodo en el cual el cerebro tiene esa predisposición a tener crisis. Cuando una persona que tuvo esa enfermedad pasa más de 5 años sin tener crisis, uno dice que es una epilepsia en remisión. La predisposición a tener crisis epilépticas la puede tener siempre, pero hay periodos de la vida en las cuales se presenta y luego, de alguna manera, podemos decir que se cura o que disminuye esa predisposición de tener las crisis epilépticas. Claro. ¿Causas, doctora? Las causas son múltiples. 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 Hay causas que están genéticamente determinadas, que en general, ese tipo de epilepsia son los que se asocian con un mejor pronóstico, es decir, que tienen un buen control de las crisis y no hay una repercusión en otras áreas. Las causas pueden ser causas de patologías adquiridas durante el periodo del embarazo o del parto, como son las infecciones intrauterinas, como es la hipoxia durante el periodo del parto. Posteriormente, en la etapa posnatal, los traumatismos de cráneo, principalmente los traumatismos graves, los accidentes vasculares, sobre todo en las etapas posteriores de la vida, los tumores, por supuesto. Y hay un grupo de enfermedades en los cuales cualquiera de estas cosas puede presentarse de diferentes maneras, digamos, la epilepsia. ¿Cierto? Algunas epilepsias son de mejor control y otras tienen un control peor con el tratamiento farmacológico, que es el primero que se instaura. Hay un 30% de las epilepsias que son de difícil control. Esto quiere decir que son fármacos resistentes que no podemos controlarlas con los fármacos antiepilépticos habituales. Y en esos casos, doctora, cuando hablábamos, como usted señalaba recién, de fármacos resistentes, digamos, la otra alternativa frente a un epiléptico es la cirugía. Una de ellas es la cirugía de epilepsia, que es cuando hay una lesión cerebral que es identificable y que es la responsable de la epilepsia. Nosotros en nuestro país tenemos un grupo de cirugía de epilepsia que funciona hace 20 años, con casi cerca de 100 pacientes operados. Dentro de ellos hay más de 20 niños y la mayoría con un buen pronóstico. O sea que siempre frente a una epilepsia que no es resistente a los fármacos y tiene una lesión que es demostrable, hay que pensar en la cirugía de epilepsia que es una alternativa válida y que puede sí remitir la epilepsia sin secuelas. Sin secuelas. ¿Es una cirugía muy prolongada, doctora? Depende de cada caso y depende de la causa, es decir, de cuál es el tipo de lesión. Pero es una alternativa muy importante y hay una experiencia importante en el país respecto a eso. O sea que cualquier epilepsia que tenga un sustento estructural, esto es que tenga un sustento en una lesión, es bueno que sea estudiado para ver si es posible la cirugía. ¿Qué prevalencia tiene en nuestro país? ¿Seguimos los estándares internacionales, doctora? Sí, se calcula que a nivel mundial es aproximadamente un 1% de la población padece de este trastorno, entre 1 y 1.3%. Nuestros datos que son, ya tiene algunas décadas, pero es un estudio epidemiológico que se realizó en Uruguay, en el Cerro, que lo realizó el doctor Ketsoian, hablábamos de aproximadamente un 1.3% de la población que tiene esta enfermedad. Muy bien, vamos al consultorio virtual con un testimonio bien interesante que se viene a agregar a todo lo que expresaba la doctora del tratamiento farmacológico o la cirugía. Alejandra dice, mi hijo tiene epilepsia y de que lo tratamos con aceite de cannabis, nos cambió la vida, disminuyó la cantidad de convulsiones a la mitad y cada vez son más espaciadas. Doctora, la pregunta es, obviamente usted tiene una vastísima experiencia y usted está al tanto, obviamente, ¿estos casos son frecuentes de que el aceite de cannabis provoque una mejoría? Sí, el aceite de cannabis aparece como una de las alternativas importantes en el tratamiento de las epilepsias farmacoresistentes. Hay un porcentaje muy importante de pacientes que responden al tratamiento con el aceite de cannabis con muy pocos efectos secundarios y eso permite muchas veces simplificar el tratamiento farmacológico, farmacológico, mejora la frecuencia de crisis epilépticas y mejora también los aspectos cognitivos, principalmente en aquellos niños que tienen lo que nosotros llamamos encefalopatías epilépticas, que son epilepsias que de por sí el trastorno produce un trastorno a nivel del neurodesarrollo. Es importante tener esta opción y es importante también que sea controlada esta opción. Es decir, el tratamiento es un tratamiento para una enfermedad, entonces tiene que ser siempre guiado por un médico. Pero sin duda es una alternativa para el tratamiento de las epilepsias farmacoresistentes y que lo usamos con una frecuencia importante también. Muy bien. Y está muy bien la precisión que ha hecho usted de no automedicarse, sino hacerlo siempre bajo consejo de un profesional. Exacto. Eso es bien importante porque no hay que olvidar que son tratamientos de enfermedades. Y en general eso conlleva un conocimiento de toda la enfermedad que incluye otros fármacos que se usan y que pueden interactuar con el cannabis. Entonces es importante conocer de todo, no solamente del producto. ¿Quién es un tratamiento médico y tiene que ser indicado y seguido por médicos? Doctora Andrea Drey, un placer realmente haberla tenido. De enorme importancia todo lo que nos ha dicho para la teleaudiencia frente a la epilepsia y particularmente frente a las convulsiones. Hasta una próxima visita. Muchísimas gracias. Nosotros damos vuelta a la página y hablamos de la pandemia.